Leonardo Silva Revisorio 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 Les voy a pedir que hagan un ejercicio mental y retengan el resultado. ¿Cuántas historias contaron ayer? Piénsenlo por unos segundos. Yo conté por lo menos cuatro. Uno. Mientras llevaba al colegio a mi hija menor, procurando no chocar, le revelé una técnica espectacular para acordarse la tabla del nueve. Dos. Cuando llegué a la oficina, le respondí un email a un cliente, intentando explicarle por qué su sitio online no aparecía primero en las búsquedas de Google. Tres. Al mediodía me encontré a almorzar con una amiga y le revelé todos los detalles de una fiesta buenísima que se había perdido el fin de semana. Cuatro. A la noche, en mi casa, mientras mi marido miraba el noticiero, me acerqué a la oreja y al ojo que me quedaron más cerca y repasé la quincuagésima versión de esta charla para pedirle su opinión. Cuatro historias. A que ustedes contaron tantas o más que yo. Lo que sucede es que no somos conscientes de que nos pasamos todo el día contando historias, aunque la mayoría no empiezan con, había una vez, aunque lo hagamos por teléfono, por mail, por chat. Ahora bien, ¿contamos bien esas historias? ¿A qué no? A que más de una vez, mientras estamos hablando, somos víctimas de este gesto terrible, dramático. La agachadita de cabeza con celular así. A que más de una vez nos preguntan por algo que acabamos de explicar y nos da una bronca terrible. ¿Por qué nos pasa esto tan odioso, que nos da tanta bronca? ¿Por qué no contamos historias? Che, Marta. Trabajé durante más de 10 años como productora del programa de televisión Memoria. Aquel en el que algunos entrevistados se sometían al detector de mentiras. Aquel en el que había extraterrestres a los cuales se les hacía autopsias, etc. Durante una de mis primeras reuniones de producción, mi jefe, Chiche Gelblung, me dice, Nena, para la semana que viene necesito una nota Che, Marta. Ante mi cara de estupor, Chiche me explicó que una nota se consideraba, Che, Marta, cuando la noticia le impactaba al televidente en la cabeza, en el corazón o en el estómago. Cuando el televidente tenía la necesidad de gritar, Che, Marta, vení a ver esto. Es decir, que no lo dejaba indiferente. Por suerte, en aquella ocasión, yo tenía preparada una nota con una mujer vampiro que tomaba sangre en un vasito descartable vía satélite desde Texas. ¿Más Che, Marta, que eso? Imposible. Lo que aprendí ese día me sirvió para siempre. No solo para los medios online que dirigí más tarde, sino también en mi vida personal. Con el tiempo fui reconvirtiendo y adaptando esta fórmula Che, Marta, para aplicarla en distintos ámbitos. Así como en periodismo hablamos de la 5W, que tiene que tener una nota completa, que en español sería el cómo, cuándo, quién, dónde y por qué, hoy vamos a ver los Che, que debe tener una buena historia para que nos presten atención. Este instrumento es una herramienta muy efectiva a la hora de captar su atención. Captar la atención del otro es un desafío por el que pasamos decenas de veces por día. Cuando redactamos el asunto de un email en el que va adjunto nuestro currículum, cuando llamamos por teléfono a nuestro jefe o a nuestro hijo adolescente y nos atienden con un ¿Qué pasa? Tenemos como 10 segundos antes de que nos corten. En ese momento tenemos que tocar nuestro gong, tirar nuestra frase matadora. Volviendo al ejemplo de esta amiga con la que me encontré a almorzar. Un ejemplo Che, Marta, de comienzo de una buena conversación sería Che, ¿cómo te perdiste esa fiesta? Carlita estaba tan borracha que se cayó vestida en la pileta, se rompió dos dientes y además reventó el celular que le regaló al novio. ¡Un desastre! Traje otro ejemplo, un poco más culturoso, para que vean que esta idea de la frase matadora inicial se aplica a diferentes ámbitos desde hace mucho tiempo. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Así comienza la metamorfosis de Kafka. Y dan ganas de seguir leyendo, ¿o no? Ahora bien, ¿alcanza con el gong? Le lamento, pero no. Tenemos que seguir trabajando. No podemos quedarnos dormidos. Hay que seguir produciendo. Cuando trabajaba como directora del sitio minuto1.com, le proponía una autopregunta matadora a todos los periodistas, que era la siguiente. Con sinceridad, con una mano en el corazón. Tu mamá, tu tío, el familiar que más te quiere en el mundo. ¿Leería esa nota que acabás de escribir si no la hubieras escrito vos? ¿La leerías vos si no fuera tu nota? Ante el menor titubeo quedaba claro que o había que cambiar el título, o había que cambiar la foto, o había que tirar esa nota y empezar de vuelta. Es decir, ponerse a trabajar. La clave en la vida para mí es esta. Arremangarse. Siempre tenemos que buscar la mejor manera de contar nuestra historia. Siguiendo con el tema de los periodistas, si yo por ejemplo les cuento a ustedes que a la mismísima Oprah Winfrey sus primeros jefes quisieron cambiarle el nombre. ¿A ustedes les resulta una historia memorable? ¿Les parte la cabeza? Más o menos. ¿Qué pasa en cambio si pongo este video? Bueno, obvio, Oprah lo cuenta cien mil millones de veces mejor que yo. Entonces, mi trabajo, si quiero contar esta historia, es buscar el video, editarlo, conseguir la autorización para poder compartirlo con ustedes. Enloqueció. Se olvidó lo que venía. Ahora viene la posta de esta charla. Algo de eso o por ahí cosas peores deben haber pensado. ¿Qué pasa? El silencio genera expectativa. Y en un mundo tan ruidoso como el que vivimos hoy, la expectativa vale oro. Porque lo que decimos a continuación es el silencio, se escucha al doble. Y además le vamos dando tiempo al otro para incorporar lo que le estamos contando. Hagamos pausas. Esta es una herramienta imprescindible, fundamental. Pero es muy importante tenerla bien programada. Es decir, ni así como suele estar, ni así también suele estar, sino así. Tenemos que conocer a nuestra audiencia para poder hablarla en su idioma. Para contar un chiste que, como decía la señorita en el colegio, entendamos todos. De contar buenas historias, de comunicarnos bien con quienes amamos, con quienes convivimos, con quienes trabajamos, depende buena parte del éxito de nuestras vidas. Lograrlo no es sencillo. Competimos por la atención del otro con gente más experimentada, más bella, más sabia, más cool. Competimos por la atención del otro con las pantallas de los televisores, de las computadoras, de los smartphones. Para lograr captar la atención, tenemos primero que enamorarnos de nuestra historia y después trabajar muchísimo. Busquemos imágenes, textos, videos, contemos chistes, generemos y mantengamos la curiosidad. Lleguemos a la cabeza, al corazón y el estómago de quienes nos escuchan. Contemos historias. Che Marta. Muchas gracias. Aplausos.